Vinimos a visitarlos, ellos hace tiempo que nos estaban esperando. Están muy tristes por todo lo que pasa acá. Creemos que los juguetes pueden, por lo menos en los chicos, despertar una sonrisa, arrancarles una sonrisa. Y bueno, están en una situación, como ustedes ven, muy precaria, este merendero, donde además los chicos cuando vienen, salen de la escuela, y en todo momento, están recurriendo acá. Y acá se les da la leche, los tristes riquísimos que hace Mariela, pero bueno, envueltos en nylon y cartón, así que hoy les traemos las chapas para que ellos tengan en su techo, sus paredes, un lugar confortable donde reunirse, ¿no? Muchas veces se ve la necesidad en la carita de los niños, y bueno, y con muy poquito se les puede dar una felicidad. Sí, con atender, con prestar atención, con venir, con estar con ellos. Entonces, sabemos que muy cerquita de acá pasó la desgracia que pasó hace unos días, y ellos reclamaban atención. Así que creo que es un llamado de atención para toda la sociedad, y es responsabilidad de todos estar de alguna manera presentes acá, ¿no? Con, sobre todo, nuestro tiempo, que es lo más precioso que tenemos los seres humanos, dedicar nuestro tiempo, y nuestro esfuerzo y el compromiso. También que le agradezca a Vanessa, que nos ayuda muchísimo, que colabora en todo, y a Cintia, que la llamé, pero no se me metió. Cintia, por favor, me la llaman un minutito, que son, bueno, de nuestro equipo, de caso las vamos presentando, en nuestro equipo técnico que, bueno, trabajan muchísimo en los barrios, detestan la necesidad, además buscan el recurso, y juntas avanzamos a dar la respuesta. Y a la diosa, esa, que no para de reclamar sus derechos y lo de los niños que ella asiste, porque no estamos haciendo ni más ni menos que reconocer un derecho que existe, que es que un niño pueda jugar, que se pueda alimentar, que pueda tener un lugar seguro donde está, y que los adultos se preocupen por ellos.